Ahora la palabra litio, litio, los yacimientos de litio empiezan a posicionar a la Argentina en un lugar muy privilegiado en el mundo. Sí, el litio lo que tiene es que es clave para la producción de baterías y las baterías que actualmente se utilizan. Todo el mundo que utiliza un celular, una tablet y sobre todo los autos eléctricos van a utilizar litio básicamente para realizar las baterías. En ese sentido estamos ante un mineral clave en la transición energética. Pero eso de pronto se ha producido una explosión. O sea, ¿dónde están los salares? Bien, los salares, el 80% de los salares más rentables en Salmuera están en el triángulo del litio, aquí en esta zona. ¿Triángulo del litio qué quiere decir? Utilizar esto. Son los salares de Uyuni en Bolivia, de Atacama en el norte de Chile, que es el principal exportador mundial, Chile. El salar de ólaros y de hombre muerto en la Argentina. Son el 80% del recurso más rentable del planeta. Por eso es muy importante este punto acá. De todos modos hay una cuestión que es significativa que no solamente el litio hay acá. También hay en Estados Unidos, hay en China, hay en Rusia, hay en Australia, hay acá en Zimbabue. Yo te presto la lapicera si estás en falta. En Canadá. En Canadá. Esto es importante porque el litio es un recurso estratégico para hacer las baterías, pero hay que definir bien qué quiere decir estratégico. A ver. Porque no es escaso. Es un mineral, es el 27 mineral más abundante del planeta. Incluso se encuentra dosado en 150 minerales y también está en el mar. Y por otro lado no está distribuido desigualmente. Es decir, el mapa muestra claramente que está en muchos lugares. De modo tal de que es difícil que, por más que exista el 80% del litio acá, nosotros podamos controlar monopólicamente el recurso. Como por ejemplo el petróleo en el Golfo Pérsico. Tal cual. Y hay otro dato más que es importante, que es que la proporción de litio que utiliza la batería es muy ínfima. Una tonelada de litio sale 6 mil dólares. Ahora bien, una batería de auto de litio está entre 10 mil y 20 mil dólares. Si nosotros contemplamos estos números, una batería utiliza un 0,5% de litio en el costo total. Es muy poco. Es muy poco. Por eso la clave no está en tener litio, sino en el conocimiento... Eso. No, es que eso quiero que digas porque esta es la parte esencial en todo esto. En el conocimiento materializado que permite construir la batería. Eso es clave. No tener el litio. Por eso hay que centrar la imagen de que porque tenemos litio eso es importante. Eso es una gran oportunidad, pero no es la clave. La clave está en el conocimiento. ¿Quién produce baterías? Y baterías produce... Estados Unidos en el 2001 producía el 15%, hoy produce el 19%. Japón producía en el 2001 el 29%, hoy produce el 8%. Y China y el Asia Pacífico, el sudeste asiático, hoy produce cerca del 40% de las baterías. Es decir, que el eje de producción de baterías se va trasladando desde el Atlántico hacia el Pacífico, China y el sudeste asiático. Actualmente el mundo funciona en base a combustibles fósiles y eso representa el 56% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta. Entonces, las baterías de litio permitirían energía limpia. Entonces, eso es un punto clave. Por otro lado, es un mercado gigante. Porque imagínate cuánto puede valer un auto con una batería de litio que fuese más o menos parecido a un auto regular, que tuviese la misma performance y que fuese con un precio menor. Quien controle eso, controla un mercado infinito en términos de plata. Casi todo. Exacto. A la vez hay un mercado en relación a lo que son las nuevas energías. Porque ¿dónde se acumula la energía solar, la energía eólica? Hoy por hoy, el único lugar donde se acumula esa energía es en las baterías de litio. Hoy por hoy. Hay otras chances, pero hoy por hoy es en las baterías de litio. Ese mercado es casi tan grande como el mercado de autos en un futuro quizás cercano, si es que llegamos. Ahora, Bruno. Sí, perdón. Sí. Entonces, a la vez hay algo que vos de alguna manera mencionabas, que es que supondría la feliz articulación entre industria argentina, ciencia argentina y política de Estado. En relación a un modelo de desarrollo que sea realmente creativo y que no implique la exportación de la naturaleza. Decime, Daniel Barraco, que podemos fabricar baterías de litio en la Argentina. Si no me podés decir eso. Está demorando mucho. ¿Qué quiere decir? La pregunta es, ¿qué significa podemos fabricar? Vos vas a decir, si tenemos la tecnología, sí, la podemos hacer. De hecho, en los laboratorios la hacemos hace mucho. ¿Conocimiento? Conocimiento lo tenemos y conocemos la cadena. De hecho, en algún momento yo les dije, en el 2012, explícitamente, en el Ministerio de Producción de la Nación, les dijimos, la planta sale tanto, se compra una planta, la planta tiene que ser así, así, así. Los industriales en ese momento de Tierra de Fugio dijeron, no, pero bueno, eso no lo van a vender. Jugaban a que no nos la iban a vender. En la reunión siguiente tenía la cotización que me daba una empresa japonesa que me vendía la planta llave en mano. El problema básico está en el problema de modelo de negocios y los inversores. Ahí está la discusión, no es un problema, Argentina no tiene el problema de falta de conocimiento en el área. El grupo nuestro es un grupo muy grande, ya lleva unos cuantos años trabajando en esto, tiene patentes, tiene publicaciones, además no trabajamos en forma aislada, es un grupo que tiene nodos, tiene un nodo muy grande en Córdoba, el segundo nodo también está en gente que ha trabajado hace muy mucho en distintos tipos de batería, que está en el Instituto de Físicoquímica Teórica y Aplicada en La Plata. Y tenemos algunos pequeños noditos, uno en Bariloche y otro en Catamarca. Y trabajamos en equipo, y ahora estamos trabajando también en equipo con algunos laboratorios de países vecinos, que son también parte del triángulo de litio. O sea, la tecnología, digamos, está, como bien dijo Bruno ahí, yo no sé si, digamos, el programa es viejo, hoy el valor de la tonelada es más del doble de lo que acabo de decir Bruno, no es 6.000 dólares, es de 12 a 14.000 dólares la tonelada de litio grado de batería, eso quiere decir 99,6% de pureza. ¿Y ese material está acá, esa materia prima? Esa materia prima acá, y además los traemos y la ponemos en esa purificación, o sea, las empresas mineras acá lo purifican acá y envían el litio purificado. ¿En qué provincias están? Está en Catamarca, hace muy muchos años, FMC o Mineral Antiplano, y si no, está Sal de Vida, que es Oro Cobre, que está en la provincia de Jujo. Ambas hacen más o menos 17.000 toneladas al año, y por supuesto hay muchísimos, hay países en estos momentos que tienen más inversiones realizadas en camino a generar yacimientos que saquen carbonato de litio grado de batería. El tema consiste, bueno, ahora en comenzar el proceso de valores agregados, darle valor agregado, obviamente jamás, hay que también ser sensatos, jamás Argentina va a poder procesar todo el litio que queda, que extrae, porque obviamente no tendríamos el mercado donde colocar todo eso y ni tendríamos la posibilidad de tener todas esas plantas industriales. Entonces el primer miedo que muchas veces tiene alguna gente, que a alguien se le puede ocurrir decir no sale un solo gramo sin procesamiento. En todos los países que tenés minería, vos lo que decís, sacás tanto como vos no podés producir. Producís, si vos tenés trigo, haces tanto fideo como podés mandar como fideo. Y lo otro lo producís en cosas más elaboradas que la materia prima misma, pero si lo tenés que mandar como harina, lo mandás como harina. Si lo mandás como un preelaborado previo a que sea el fideo, lo mandás con un preelaborado. Si lo podés mandar con el fideo, con la salsa calentita y todo, lo mandás. Es decir, tiene que ser una escalera, tiene que haber razonabilidad y hay que conseguir las inversiones. En esta condición coyuntural, obviamente esto es muy difícil, muy complicado. Nuestros hermanos transandinos con todo su sistema de estabilidad económica, nos están sacando muchos cuerpos de ventaja. No en la parte científica donde tienen menos tradición, pero sí en la parte, como yo siempre les digo, nosotros sabemos más de ciencia que ellos, pero en business ellos nos sacan una cordillera de ventaja. Entonces eso no es poco. Lo otro que no tenemos nosotros es un plan estratégico de nación en todo este tema, en el litio en particular. En el litio en particular porque lo primero que tenés que hacerte es otra cuenta. Pero por lo pronto la batería no solamente es litio. Porque ahí Bruno cuando dice eso, lo hemos hablado otra vez con Bruno y me ha dado, no me ha puesto la cosa. La batería que tiene, tiene litio, sí tiene carbonato de litio. Pero tiene cobre, cobre tenemos. Los chilenos también. Tiene aluminio, Chile no tiene aluminio, nosotros sí tenemos aluminio. Tiene grafito, nosotros no tenemos grafito, al menos no en cantidad que sea necesario, pero nuestros amigos brasileños son el segundo producto mundial de grafito. Está cerquita. Entonces, si nos pusimos... Y el costo total de la batería, la materia prima es del orden del 64% del total del costo de la batería. Entonces si nos juntamos con todas las cosas, entonces pensamos a decir que la materia prima necesaria la tenemos nosotros. y podríamos intentar poner las plantas industriales, probablemente con John Beattour, habrá que ver con los Estados Unidos, con China, etc. Estados Unidos pasó a ser últimamente con Elon Musk y Tesla, un actor tan realmente importante también en todo esto. Ahí cuando Bruno hablaba, eso todavía no se veía tan claramente. Hoy día ha sido un día importante en este tema, porque el tema Tesla hoy día ha sido un tema importante. La segunda cosa es tener claro que el día que los autos empiezan a ser eléctrico, hoy compra baterías. Aunque sea de repuesto, y cambio de todo el parque automotor en baterías, al costo de la batería quiere decir, ¿Argentina está dispuesta por año a perder entre 8 y 10 mil millones de dólares en baterías? ¿Estamos en condiciones de perder esas divisas? Más allá si es buen negocio o mal negocio, si está en el modelo de negocio de las empresas, puede no cerrarla y hay que se falta subvencionarla. Ahora viene la otra pregunta. ¿Cómo nación? ¿Tenemos los dólares para hacer eso? ¿O nos va a todavía generar más problemas en nuestra balanza de pagos en extranjero? Otro problema de política estratégica que alguien va a tener que discutir. Y la última, para dejártela, es toda esa capacidad de generación de energía, el problema que la tendríamos si quisiéramos ser a nivel estratégico pensando en 50 años, bueno, generemos toda esta energía que tenemos una potencialidad de dormir, ¿cómo la vamos a vender si la quisiéramos exportar? Bueno, por eso tenemos que, hay gente nuestra que debería estar estudiando también el tema de hidrógeno. ¿Por qué si resolvemos el problema del hidrógeno? Vos podés, con los gasoductos, reconvirtiéndolos, para eso hay que hacer todo, hay que poner una membrana especial adentro, porque si no es permea el hidrógeno, podríamos estar generando grandes cantidades de hidrógeno, por ejemplo, la Patagonia que tiene, como bien dicen, muchísima capacidad de generación eólica, y transmitirlas por gasoducto a donde corresponda, a total los gasoductos los tenemos, e incluso para que las pongan como gas licuado o lo que sea, en puerto y lo manden en barco. O sea, Argentina debería hoy día tener una estrategia de un proyecto futuro de país, donde fuéramos un gran exportador de energía, un gran exportador de cosas, de tecnología de esto. Eso significa, como alguna vez hizo este país, que dijo, bueno, vamos a poner trenes, porque de esa manera sacamos toda nuestra producción. Entonces, es importante conservar bien nuestros gasoductos, es importante investigar el tema de cómo vamos a generar hidrógeno, y es importante buscar los clientes en los cuales nos den compra. Porque el problema de tu pregunta, es si tenemos la capacidad tecnológica, sí, sí la tenemos, pero no tenemos el mercado, no tenemos los inversores, no tenemos la estabilidad institucional, para que los compradores nos confíen a nosotros. Si nosotros lograsemos tener todas esas cosas, tendríamos la parte más importante del estofado. Complejo el tema. Muy claro. Y creo que eso es lo que nos diferencia de otros países, como Chile, Uruguay, que han tenido una continuidad estratégica y han tenido una política de continuidad de gobiernos que han sido consistentes y coherentes. Acá lo que nos pasa es que cada cuatro años, seis años, vamos para el norte, vamos para el sur, vamos para el sur, y lo que no se ha logrado es tener una matriz, una estrategia, digamos, que todo esto y millones de cosas más en este país pudieran tener una línea de conducta y ser sustentable. Por eso realmente esperemos que este impulso que se ha dado en estos dos últimos años se le pueda poner un foco y quien venga pueda continuar y mejorar lo que tenga que mejorar, pero que continúe. Sin lugar a dudas es un tema de discusión obligada a futuro, ¿no? En la cooperativa se habla mucho de ese tema, ¿no? Sí, sí, la verdad que... Sobre todo con el tema de las tarifas, en el último año ha sido muy conflictivo, muy conflictuado. Bueno, hay una situación muy determinada que el país no está dividido en partes iguales, o sea, nosotros tenemos tarifas totalmente distintas a lo que es la capital. O sea, nosotros somos el interior del interior y siempre es mucho más caro, tenemos que pagar más energía y todo te lo trasladan a los asociados, al usuario. Entonces, la posibilidad, posibilidad cierta de un cambio estructural de todo lo que es el Estado, debería tener esos planes quinquenales para igualar y tener la posibilidad. Hoy en día, hay una propuesta del gobierno provincial para equiparar todas las tarifas en toda la provincia de Córdoba. Bueno, dentro del marco regulatorio tarifario, está avanzando en un buen paso, supuestamente, a la brevedad, ya va a estar regulado. Regulado. De manera que, la posibilidad cierta de tener una igualdad de oportunidades para desarrollo en cada zona, va a ser igualitaria en toda la provincia de Córdoba. Uno de los desafíos próximos era también poder ofrecer energía a la red, ¿no? Bueno, nosotros estamos con una prueba de piloto. En el caso de PEC, hay unos 8 o 10 clientes. Nosotros somos, como gran cliente, dentro del obrador que tenemos, el que mayor potencia está inyectando a la red. Antes de que esté todavía aprobada la regulación, hicimos un acuerdo con la empresa de energía y nosotros tenemos ya un medidor y estamos inyectando 12 kilovat a la red de PEC. ¿Ustedes como empresa? Como empresa, sí, sí, sí. A nosotros nos servía y a PEC les sirve como caso testigo porque ellos también están monitoreando la red, cómo ingresa y un medidor aparte y bueno, nosotros estamos en este momento con un acuerdo uno a uno. O sea, quiere decir que de lo que nosotros inyectamos a la red, digamos, nos descuentan de lo que consumimos. Bien, ¿eso es aplicable a cualquier industria, a una casa? A cualquier tipo de... El concepto, como decía Daniel, ahora pasa a ser de prosumidor, digamos, que es la mezcla entre productor y consumidor. No productor, la idea es que no cada usuario sea un productor, para eso hay otro tipo de normativa. Pero sí puedo producir y consumir. Entonces la idea es que yo todo el excedente, lo que no consuma, lo pueda inyectar. Aquí te lo paguen. Alguna tarifa que en el país, tanto en Salta, en Santa Fe, donde ya está regulada hace algunos años, tiene distintas políticas. Y se incentiva y se paga mucho más de lo que se compra los primeros años para incentivar justamente el desarrollo de esto, digamos. ¿Los incentivos a nivel país son suficientes para cerrar esta conversación? ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes gastamos con el incentivo suficiente? Hablamos del crédito recién. A mí el crédito es fundamental. Yo hablo más de la parte comercial, en el sentido de la difusión. Insisto, no tenemos ningún cliente que nos haya dicho no, esto no. Es un tema que está en el escritorio de Doña Rosa hasta de un empresario o de una industria, de una media industria. Pero bueno, llega una limitante que es el financiamiento. Eso creo que es una traba. Hay incentivos fiscales, hay un incentivo de devolución y retorno en impuestos a ganancias y todo lo demás. Pero, digamos, también tenemos creo que una cultura que traemos por historia y nosotros siempre venimos bien hasta que llegamos con el financiero de la empresa. El financiero quiere que esto se repague en dos años y no hay ningún proyecto energético y de estas magnitudes que en dos años pueda repagarse. Entonces, ahí hay algunas trabas de cambios también culturales, digamos, en el usuario. Yo le tengo mucha esperanza. En lo inmediato creo que lo que está haciendo el gobierno sirve, es muy importante. Un parque de 300 megavatios en Jujuy te está diciendo la mitad de la potencia que genera el río Tárcel, o sea, se están haciendo parques importantes. Pero yo siempre tengo mucha esperanza a la gente. En mi Argentina cuando tuvo problemas que la nafta era muy cara y apareció la posibilidad de gas en los autos, todo el mundo le puso el grupo de gas al auto. Entonces, a medida que la gente empiece a ver que hay equipos de generación que se pueden poner en sus casas, entonces ahí va a aparecer el financiamiento que es la plata que te sobra todos los días que en lugar de poner al banco que seguro que te la va a comer la inflación, la ponen en un grupo de generación. Entonces, yo creo que acá el problema no es de tecnología en el sentido que voy a decir, sino de tecnología económica y tecnología social. El problema lo tiene él. Si él es capaz de generar un modelo de negocio que le permite comprar al consorcio del edificio, al consorcio del cancre o al individuo sus paneles solares con sus repartidos equipos de acumulación si son necesarios, que yo creo que sería bueno porque entonces podrían después vender la red en los momentos que le convenga a él y no cuando le convenga a la empresa. Si lo hacen eso, ahí está la plata. Doña Rosa tiene la plata en el alcance ya. Ahí está, entender entre todos que la energía renovable se paga sola. Lindo eslogan, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, nos encantó la conversación. Bueno, ahí está, para que todos podamos seguir hablando sobre el tema, por supuesto, mientras hablamos surgían cosas nuevas fuera de este estudio porque esto no se detiene en cuanto a las energías. Nos despedimos. Mañana a las 21 nos encontramos nuevamente aquí en Debate. Gracias, un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!